Los integrantes del Gabinete de Gobierno conocieron hoy cómo se ejecutará la iniciativa Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico, social e institucional en Guatemala, El Salvador y Honduras, para conseguir, entre otros objetivos, reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos, informó el responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales. El canciller agregó que el mandatario Otto Pérez Molina designó a Juan Carlos Pais, comisionado presidencial para la competitividad y la inversión, como encargado de dirigir el referido plan, que incidirá en cuatro áreas. Los países del Triángulo Norte necesitarán unos 15 mil millones de dólares para desarrollar en un lapso de cuatro años la Alianza. Cada nación tendría que invertir de 3 mil a 5 mil millones de dólares para ejecutar el proyecto, detalló Pais. Para DCATV, informó Carlos Alonso.